Está bien, está bien que se juegue bien. Hace mucho lo estás haciendo vos. Bueno, pero vos también ahora, y me gusta que te juegues, como Vivi. Siempre lo hago. No, pero ahora te estás jugando más. Que nos lleve la correa, ya que nos cuente lo que pasó. No, o gasómetro. Vamos a ver lo que pasó con San Lorenzo, justamente. San Lorenzo que jugó con Gremio, un San Lorenzo que bien remarcaba Martín Bauza quería hacer goles y que no lo convirtieran, en definitiva. Fue un 1 a 0, tal vez no es una diferencia como para decir ya está, todavía hay que jugar el partido de vuelta. Y además con Gremio. Pero la verdad que, considerando cómo se vio el partido, que el primer tiempo fue chato, no hubo mucho. Bueno, mucho si uno busca un partido donde hay idas y vueltas continuas. San Lorenzo tuvo más la pelota y a Gremio se lo vio realmente muy atrás. Y a veces está con 5 hombres atrás, evidentemente, cuidando su arco a full. Ayer, el segundo tiempo, a los 50 segundos, la llegada de Gremio, el disparo de Ramiro pasaba cerquita, una posibilidad que tenía el equipo brasileño. Y vendrá el único gol del partido, mientras vemos la repetición de... Marcelo se comía las uñas, viste. Claro, sí, ahí se lo veía, ¿no? Estaba muy parejo el partido en ese momento. Gremio es un buen equipo. Sí, totalmente. No había perdido nunca la Copa. En el primer tiempo no se había notado realmente una amplia diferencia. Y hubo algunas chances de gol después de este tanto para Gremio. Justamente el tanto de San Lorenzo, Villalba al medio, la sesión de Matos, y convierte a Ángel Correa venciendo al arquero y anotando el 1 a 0 para San Lorenzo. Claro, esto le dio más tranquilidad a San Lorenzo, lo que quería que era buscar el gol. Lo llevó netamente a cuidar su arco en lo que restaba del partido. En definitiva, una de las situaciones claves considerando lo valioso que es el gol de visitante. Allí la llegada de Gremio, el tiro libre de Leogado y controlaba a Torrico. Acá una polémica. Bufarini, ¿tiene intención de dársela a Torrico? El arquero controla. No, no. Y el árbitro Ose sanciona el tiro libre indirecto dentro del área. Diría Bufarini luego que él quiso tirarlo al córner. Claro. Bueno, vemos la repetición allí de la jugada y lo que fue obviamente esa polémica. Juegan corto para que Barcos patearan, lo hacen muy desviado. Se salva San Lorenzo. Mirá, se salva realmente de una circunstancia que hubiera podido ser... No tenía que haber pegado Barcos, es el pésimo. Pero después le hice al compañero, ¿no? Me la diste donde yo te pedí. Una oportunidad desperdiciada. Todo en portugués, ¿no? Yo comprendí. La llegada de San Lorenzo sobre el final. Saque largo de Valdés, el disparo de Cavalaro. Apenas se va a ir arriba, pero San Lorenzo se quedó con una victoria, con el cero en su arco. Y ahora entusiasmado pensando en la posibilidad de disputar el partido de vuelta con una ventaja y con la chance, porque no de soñar, con la siguiente instancia de la Copa. Vamos.